Música Estamos muy contentos de empezar las fiestas y de haber empezado con muchos más socios que el año pasado, que es una de las cosas que agradecemos, que hemos crecido mucho en número y de que cada día la juventud aposte también por todas las fiestas que estamos realizando. Estas fiestas, la verdad es que esperábamos tener más apoyo porque tenemos mucha gente fuera de la asociación, pero bueno, estamos muy contentos porque, como son las últimas fiestas del año, siempre las cogemos con muchas ganas. Música Somos la redacción del Colenda, nos dedicamos al cultivo de aliagas, solo tenemos aliagas y las repartimos a todo aquel que se lo merece. La gente cree que tenemos laureles, pero es mentira, no repartimos nunca laureles, solo aliagas. Los cultivamos ahí en la huerta baja y los regamos con el agua del río pequeño. Música A un indio que se ha escapado, lo estamos buscando, porque nos gustaba, nos pareció súper chulo y pues nada, que sea mejor que el año pasado. ¿Qué edad es la recompensa? 100.000 euros. ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Suerte! Esto, tú te acercas aquí y enseguida te damos un máster así por la cara, simplemente en lo que cualquiera quiera. Tenemos máster en caminos de cabras, de lo que sea. Máster en caminos de cabras. ¿Qué? ¡Batí! Bueno, pues la verdad es que muy bien. Como estás diciendo, cada año es diferente, es distinto, pero bueno, yo creo que es un motivo de alegría que haya tanta gente en la Plaza de España, que haya salido ya la comparsa de gigantes y cabezudos. Y como podéis ver, la plaza, pues a la hora que es, está llena de gente, llena de niños y esperando que regresen las carrozas. De momento el tiempo nos está respetando, que es muy importante, siendo octubre, que ya sabéis que ha salido mucho frío, mucha calor, nos puede llover. Pero bueno, yo creo que de momento está yendo todo muy bien, esperamos que la gente acude a todos los actos. A todo el mundo de Calanda, a los visitantes, gente de la comarca, de alrededores, que vengan, que disfruten con nosotros, están invitados a todos los actos. Y nada, y a los calandinos y visitantes que están aquí, pues que disfruten y que llenen Calanda de alegría. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!